Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Para las personas que no me conocen, yo soy Keki Rojas Y como estoy súper cochinita, lo primero que voy a hacer es bañarme Así que ya vengo Listo, ya estoy bañadita, ahora sí nos vamos Ya van a ser casi las 11, de hecho es súper tarde y tengo que ir a Surco Cambio de planes, voy directamente a Gamarra Hola, ¿qué tal? ¿Dónde yo voy acá? De Moracaibo De Moracaibo ¿Cómo te sientes con la apertura de la tercera tienda? Súper feliz ¿Sí? Sí, está hermosa, genialísima Sí Está de acá, el comandante es el K Por favor, estoy mostrando la tienda de mi enamorado Solo les pido que no los secuestren Pero la idea es que vengan aquí a comprar Este es un outlet de tela Aquí van a estar vendiendo, ¿qué? Todos los saldos Todos los saldos Todos los saldos De tela Lo bueno de estar con un camarero de casi 2 metros es que puedo sacar la cámara en la calle y no pasa nada Porque todo el mundo lo conoce Ahorita ya estamos camino de taller para ver cómo van los chicos ¿Estás dando cuenta que siempre que estamos en este acentor nos abrazamos y nos ponemos a bailar? Sí Sí Es un saldo de amor Es un saldo de amor Ay, Dios Ay, mira la diferencia Bueno, llegamos a taller Han pasado unas cuantas cosas Y me mandaron a buscar un destajero Que yo siempre les quise grabar este momento Pero siempre iba sola Así que voy a ver si él me puede grabar Mira, buscar destajero es la cosa más suicida que hay en el mundo De verdad, es suicida O sea, la persona que vaya tiene que ir segura de lo que va a hacer Y consciente de que te van a acosar un montón de hombres o de mujeres No, hombres en este caso, los destajeros son hombres Un montón de hombres así Ya llegué a la oficina Me voy a planchar mi cabello Porque como he estado todos estos días haciendo cosas que requieren el cabello bonito No había tenido tiempo de arreglarlo Entonces justo él me lo alabé Para poder planchármelo otra vez En el camino me compré una hamburguesa Porque sabía que como estaba llegando tarde Iba a llegar haciendo de todo pues Y menos mal que lo hice Porque de una vamos como que me arreglo Y comenzamos a tomar fotos pues Mira ese humo Que horrible Yo odio planchar mi cabello Por esto O sea, miren eso Miren Mi cabello ha crecido bastante Miren esto Y yo me lo corté hace unos meses que sí Por acá O sea, mi cabello realmente crece mucho Pero lastimosamente En breves me lo voy a cortar Porque ya está súper quemado Como me lo plancho tanto Bueno, últimamente Lo estoy planchando bastante Se me queman mucho las puntas Creo que me voy a hacer onditas Porque la otra vez quedaron súper bonitas Ya, me acabo de maquillar Ya estoy lista No me voy a hacer ondas Porque creo que estamos contratiempo Me estoy cambiando Justo estamos preparando el showroom Que van a aperturar aquí En la oficina De Miraflores Y aquí hay un montón de trajes de baño Ay no Yo me enamoro cada vez que vengo De verdad Porque como les digo Es muy mi estilo Y casi todos son trajes de baño enteros así Pero son súper bonitos Son súper delicados Y vamos a seguir arreglando esto Porque en un ratito Vamos a hacer un en vivo Para la página Y tenemos que arreglar todo Que sí en 20 minutos así Bueno, estamos a punto De comenzar el en vivo Aquí con la señorita Brenda Que ya si no tiene racha de hablar Eso es lo que uno necesita en la vida Gente así Sin miedo Mira, aquí ya está el teléfono Sin miedo al éxito Aquí ya está todo ordenadito Me voy a ir cambiando Durante el en vivo ¿Están en vivo? Así que No, no estamos todavía De ser una suerte Ay ya terminamos el en vivo Y me acaban de decir Para hacer otro en vivo Pero esta vez En la marca O sea como que Ellos tienen tres marcas Una de bralettes Una de ropa normal Y una que es de trajes de baño Entonces Ahorita vamos a hacer uno Para trajes de baño Y yo voy a hacer Como que si estuviese Yendo de shopping Y voy a escoger mi favorito Y me lo voy a poner Y vamos a hacer el en vivo Me pongo uno completo O uno de dos pies No, no Este me llama la atención Es que como todos son hermosos Yo creo que mejor me pongo uno Completo Para sentirme más cómoda También Aquí estamos con la jefita Con la jefita Que le ha hecho salir No Ay ya yo estoy cara de pastelito Dios mire Ajá este está bien Ando es Robin Swinwear 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 ¿Qué Swinwear? Swinwear 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 Así que se conectan Porque mañana Vamos a preparar El showroom Y no se lo pueden perder Por nada del mundo Las espero Me pongo nerviosa Bueno ya estoy Ya me puse El traje de baño Y justamente Me han traído Unas chuelitas ¿Viste que no me pueden ver? Miren Así Así se ve Este es el traje de baño Miren A este en Venezuela Se le llama Chuleta Yo con esta cara Puedo freír Pastelito Dios Miren este Este traje de baño Tan hermoso Me invitaron a comer Carapulcra Es la primera vez Que voy a comer Así que Ahorita les muestro Aquí me ingrían demasiado De verdad Bueno como les dije Hice una en vivo Y estuve hablando Todo ese rato Como peruana Porque al parecer Pues yo tenía que hacer Como si fuese peruana Y todo bien Todo salió bien Van a hacer un showroom acá Miren chicos Aquí me trajeron Carapulcra Esto es milanesa De pollito Y tallarines verdes Esto es papa seca Papa seca ¿Cierto? Qué rico Es la primera vez Que lo voy a probar Pero si ya lo había visto Y los tallarines verdes A mi me encantan Bueno acabo de llegar A mi cita Es en el Real Plaza De Salaberry Y me estoy dando cuenta De que todo ya está Decorado de Navidad Qué hermosa Miren esto Me encanta Voy corriendo Y estoy grabando acá Porque adentro no me dejan Tengo la mochila Súper 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 llena Porque a donde estaba Me llevé mi laptop Y mi plancha de cabello Y todo eso O sea la laptop Para subir el video Que vieron en estos días Para aprovechar pues Para no descuidar YouTube también Y nada Realmente me consitieron Bastante ya Ahorita me voy a distraer Porque he estado Full 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 trabajo Todos estos días Y me acompañarán Al cine Por acá Por Salaberry Cuántos meses Se han ido al cine Últimamente Porque sé que muchas personas Aún no han venido Al cine Este sin duda Es uno de mis centros Comerciales favoritos Y es muy bonito Cuéntenme Han venido a esta Real Plaza Y venden mis Tortas favoritas En el mundo En Amor and Crime Es en el tercer piso Subiendo las escaleras Que están por Salaberry Llegamos Y por allá Está mi amor Y ya lo estoy viendo A ver Vamos a ver Si voltea En 3 2 1 Ah mira Ya abrieron las canchitas ¿Cómo te sientes Yendo al cine Pero esta vez Sí pudiendo comer canchitas? Bien Triste Porque no sé Si puedo comer canchitas ¿Por qué está enfermita? Amor ¿Cierto que te tengo descuidado? No No les estaba diciendo eso A los muchachos Me siento una mala novia No te estoy diciendo Que tengo una baleta Como de 10 kilos Mira agarra la Se te ve un buen novio Se ve buen novio ¿Sí o no? Hoy Él compró las entradas Y yo voy a invitar las canchitas Estamos decidiendo Porque de paso Que hay muchas promociones Pero que son si o si con tarjetas Y yo no tengo tarjeta Tengo nada más Tarjeta normal pues 23 soles con bombas Usamos las canchitas Sí son caras No Son súper caras 30 soles Unas canchitas Se pasaron 40 42 42 50 soles Unas canchitas Más de las entradas A su madre Invitando Amor Que bella te ves con tu Con tu ojito nuevo ¿Qué te parecen mis cestañas? Ojito nuevo Quedamos confundidísimos Con la película Se las recomendamos Se llama Alerta Roja Es muy buena Está en la roca ¿Cómo se llama? El de Deadpool Y Gargarón Y Gargarón Ajá Para que sepan De verdad Se las recomendamos Está demasiado buena Muy graciosa Desde acción Pero súper súper chavera Para pasar el rato ¿Qué te parecen mis cestañas? ¿Qué te parecen mis cestañas? ¿Qué te parecen mis cestañas?